¡Guau! ¿Quién está llorando en mi mundo, que no me deja seguir espiando, digo viendo a los putos humanos? ¿Quién eres tú, y dónde estoy? Bueno, soy Tanatos Dios de la muerte, y por tu apariencia veo que eres una Touhou. ¿Y cómo te llamas? Bueno me llamo Momiji, y como sabes que soy una Touhou. Bueno, lo sé porque mi hermano Hypnos me cuenta que los pajeros sueñan con ustedes, y ya te imaginarás lo que sueñan que las cogen y que las vi. Para para, no me cuentes más, ¿y tú eres pajero como los demás? Bueno para tu suerte, yo estoy muerto mi nombre lo dice todo, y si estuviera vivo yo no, bueno en mi caso no puedo sentir atracción por el sexo opuesto dado que solo mi madre y mi padre y el resto de mis hermanos lo pueden hacer, esto es el castigo que ellos me pusieron porque en el pasado hice mucho daño cuando estaba vivo, en pocas palabras no puedo enamorarme porque también en el pasado me enamoré de una mujer, que por cierto se parece a ti y como venganza. Me mataron y me quitaron mis sentimientos y por esa mujer sacrifiqué todo y ahora no sé dónde está, según mi hermano Hypnos a ella le borraron la memoria y la desaparecieron y eme aquí, atado a las leyes del equilibrio de la muerte. ¿Qué? ¿No puede ser eso? ¿Es injusto como pudieron hacerte esto? Bueno te puedo ayudar en algo en lo que sea solo pídemelo. Bueno necesito una ejecutadora y como veo que tienes una espada grande serás de utilidad en este trabajo, ¿qué me dices aceptas? Acepto, quiero estar a tu lado y ver si algún día volverás a amar y espero que sea pronto. Muy bien, bienvenida a tu nuevo hogar y espero que no me falles. No le fallaré y espero que pronto me des una tarea, jajajajaja. Pronto mi querida momiji, pronto tendrás tu tarea, jajajajaja, diría que pronto. Pronto.